Oh no, se me está poniendo hiper roja la cara. Esto me quemó, se va directo a la basura. No me siento cómoda volviendo a usar esto nunca jamás en la vida. Chicos, antes de comenzar este video, quiero recordarles que ahorita en el canal tenemos una rifa que no se quieren perder. 10 ganadores al momento de grabar esa rifa. Se van a poder llevar todas las paletas de Jeffree Star. Brochas, premios en efectivo, está buenísima. Les va a tomar solamente unos cuantos segundos. Y si ustedes me siguen en Instagram Story, saben que no nada más son 10 ganadores. Sino que estoy agregando más premios a la rifa porque compré más paletas de Jeffree Star. Y esta misma semana salió también la colaboración de Jeffree con Morphe. Y compré unos juegos extra para agregar a la rifa. Oh my gosh, la rifa solamente crece y crece. No dejen de participar. Link en la caja de información abajo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar haciendo la reseña de la colección de Barbie con Pure Cosmetics. Apenas si puedo mover la cara y articular palabra. Y esto es porque hace 15 minutos me estuve aplicando la mascarilla. Ustedes saben que cuando hacemos reseñas siempre voy aplicando los productos en el orden en el cual yo los uso. Entonces comenzamos con esta Pure para Barbie Glitter... Llegué yo. Tengo un micrófono nuevo. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ay amigos, solo interrumpí para que vean la cara de mi friend ahí toda ilusionada. Una mujer llena de sueños que no sabía que minutos después se le iba a irritar súper feo la cara. Ay friend, sí sentí feo la verdad. Rolly Pink y me encanta el nombre. Glitterly Pink, así como literalmente rosa, literally pink. Bueno, este es Glitterly Pink, que es una mascarilla facial. De estas que te pones, dejas 15 minutos a secar y luego te las remueves. Y esto vamos a estar haciendo juntos. Tengo conmigo la colección completa. Tengo la paleta, las pestañas, también iluminador, labiales, glosses. Entonces, sin más preámbulo y ya necesito quitarme esto porque apenas si puedo mover la cara. De más cerquita, vamos a comenzar. Los precios de todos los productos que les voy a estar mostrando van a estar apareciendo en pantalla. Por cierto, yo hice la compra en Ulta Beauty por internet. Cuando fui a mi Ulta local, nada más tenían creo que las pestañas y unos cuantos labiales. No tenían todos los productos. Entonces decidí hacer simplemente la compra por internet. Pure para Barbie Glitterly Pink. Esta es una mascarilla que dice en la parte de atrás que es obviamente formulada. Al igual que toda la colección para celebrar el 60 aniversario de Barbie. La fórmula de esta es para limpiar a profundidad los poros, exfoliar la piel y retirar lo que son las células muertas para que tu piel se vea radiante, saludable inmediatamente después de retirar. Entonces, esto me lo apliqué hace 15 minutos, un poquito más, lo que me tardé en hacer la intro. Entonces, me voy a estar retirando esta mascarilla con ustedes. Así es como se ve ya puesta. Me recuerda un poquito ese concepto de mascarilla de Glam Glow, las de My Little Pony. Que de hecho, ya no tengo ninguna conmigo, pero les hice un video de esto junto con Uri hace tiempo. Entonces, la única diferencia entre esa y esta mascarilla es que siento que aquella tenía más partículas chunky, grandes de glitter. Y esta es más reflectiva. Esta la siento como más metálica. Y de aquí donde he estado hablando ya se me empezó a cuartear. Entonces, es momento de retirarla. Las instrucciones también decían que se empiece a retirar de lo que son los bordes exteriores hacia adentro. Y creo que eso es algo muy común en este tipo de mascarillas. Ahora, si notan de este lado, no me la puse hasta acá porque no me quise agarrar el flequillo. Y vamos a ver si la piel se ve radiante. Y está resultando bastante agradable, sencillo retirar esta mascarilla. Oh my god, de aquí no estaba completamente seca. Esta parte de aquí todavía necesitaba un poquito. Y eso ha de haber sido porque me puse demasiado. Porque decía 15 minutos y ya la tenía puesta por un poco más de tiempo. En la parte de la nariz es donde me encanta este tipo de mascarillas. Y una vez retirada la mascarilla, chicos, he de decirles que la piel se siente bastante fresca y humectada. Ahora, estuve leyendo en el sitio de Ulta que la queja era en lo que es la parte de reseñas. La queja era que dejaba como mucho glitter o partículas de glitter sobre la piel. Y pues no sé si la persona o las personas que dejaron esta reseña se equivocarían de mascarilla. Porque para nada siento que me dejó ningún residuo de diamantina o de glitter. Ahora, lo único que tengo que hacer es irme a retirar estas partes. Voy a ir al baño a enjuagarme con agua tibia y ahorita regreso. Oh no, se me está poniendo hiper roja la cara. Acabo de regresar del baño de enjuagarme la cara y no sé si la cámara lo va a captar, chicos. Pero yo lo puedo ver en el espejo y lo puedo sentir. No sé por qué más concentrado de este lado que de este. Pero aquí tengo súper, súper rojo. Es más, se me siente hasta calientita esta parte de aquí. No sé por qué. No sé en qué momento me irritó. Pero es esta parte de aquí nada más. No sé si es más aquí y por eso no siento tanto de este lado. Oh my God, voy a mover un poco las luces. Es más, voy a apagar para ver si así es más notorio, chicos. Yo siento súper irritada esta parte de aquí. Oh my God, esto no me lo esperaba. Uno de los productos a los cuales le hicimos reseña el día de hoy me causó una reacción horrible en la piel. Y quiero que vean esto. Dios mío. 15, 20 minutos después, chicos, me estuve aplicando esta crema de Clinique en gel que es bastante refrescante. También el primer de Marc Jacobs a base de coco, muy refrescante. Y encima la base Forever Undercover de Dior. Y todavía cuando me estaba aplicando estos productos todavía tenía la piel bastante, bastante irritada. Los poros muy, muy abiertos. Y a este punto todavía siento la piel calientita. Obviamente no se ve roja, roja porque la base está cubriendo esta irritación. Pero en definitiva, no. Esto se va derechito a la basura. Porque a veces sí es normal que ciertas mascarillas te irriten un poquito. O sientas una sensación, ni siquiera puedes decir ardor. Pero es en donde están trabajando ciertos ácidos. Esto me quemó. Entonces, esto como no lo voy a volver a usar y jamás se lo regalaría a alguien o se lo pasaría a alguien para que lo usara. Porque solo Dios sabe que pudiera suceder. Esto se va derechito a la basura. Y ya comenzamos esta reseña. No necesariamente con el pie derecho. Y es algo triste, chicos, porque esta marca nunca la había usado. Entonces, que mi primera experiencia sea esto, es algo lamentable. Siguiendo con el orden de aplicación de productos, vamos a seguir con la paleta. Sorpréndeme. Pero mucho. Para compensar lo de la mascarilla. Pure para Barbie. Barbie Endless Possibilities. Ahora, el empaque es súper, súper bonito, chicos. Eso es algo que no podemos negar. En la parte de atrás, en la caja, vemos de nueva cuenta el nombre, todas las sombras y sus colores. Cruelty Free, Gluten Free, Vegan Friendly. Y me encanta que el resalte en metálico es en dorado rosado. Ustedes saben que ese color me gusta mucho. Y la paleta es una cosa hermosa, chicos. Está súper bonita. Siento que no había visto nada como esto. Lo voy a acercar a la cámara lo más posible y espero que se note la textura. No es lisa. Todo lo que ustedes ven son piedritas de diferentes tamaños y diferentes diámetros. Pure para Barbie. Es súper, súper bonita. Bastante original. Y al abrirla, chicos, vemos que viene con un espejo de un muy buen tamaño. El plastiquito protector. Ahora, las sombras tienen un olor muy particular, muy lindo, pero no sabía cómo describirlo. Siento que es como talco, pudiéramos decir. Por decirles un aroma, así como muy bebé. No sé. Ahora, vemos los colores de la paleta. Y sin duda alguna, es una paleta neutra con pops de color en rosa, azul. Y pudiéramos decir que este morado también. Pero quitando eso, es una paleta total y absolutamente neutra. Este tono es divino. Vamos a empezar a hacerle los swatches. Ahora, veo que en la paleta en sí no vienen los nombres. Estos solamente vienen en la parte de atrás de la caja. Y obviamente todos son relacionados con Barbie, Fantasy, Role Model, Ken, 1969, Accessory, Accessory Pretty Pink, Dollhouse. Pero bueno, vamos a comenzar. Veo que hay una buena mezcla de tonalidades metálicas, satinadas y mate. Porque esta es diamantina, esta es metálica, esta es satinada. Y vamos a ver qué tal. Oh, wow. Ahí está. Esta, por ejemplo, vemos que es satinada. Esta es metálica, mate, satinada. Veamos qué tal. Ahí está. Esta de aquí diría que es un glitter prensado. Sí, es un glitter prensado, satinado, satinado. Más bien, sí, pudiéramos decir satinado casi tirándole a mate, satinado. Y esta con diamantina tiene que ser usada con algo de bajo. Pero, wow, los swatches bastante, bastante sólidos. Y esta diamantina me tiene loca, chicos. Es divina. Donde cerré la paleta ahorita, algunas de las cuentitas de la paleta encima empiezan a dar de sí. Entonces, me pregunto qué tanto irán a durar todas estas piedritas pegadas. O si simplemente una venía suelta. Antes de comenzar la aplicación, voy a poner un poquito de primer. Este es de Urban Decay. Y fíjense que sigo sintiendo la cara calientita. Esta parte de aquí nada más. Voy a comenzar aplicando esta sombra rosita en la parte de adentro, por encima del lagrimal. Y como podemos ver, pigmenta muy bien. Lo único que es muy clarita, entonces casi no se alcanza a notar. Después, misma brocha. Voy a continuar con este color rosa más encendido. Y como pueden ver, estoy prensando el pigmento de este lado. Vaya que sí hemos aprendido mucho con la serie de Aprendiendo de los Mejores Maquillistas. No puedo esperar a presentarles el siguiente episodio. Pero ok, continuemos. Este color lo estoy llevando básicamente en el tercio de en medio. Y esta sombra también pigmenta muy muy bien. Y como pueden ver, no estoy difuminando tanto en la parte de arriba. Básicamente quiero que parezcan ojos de muñeca. Misma brocha, chicos. Lo único que voy a hacer es con una servilleta de estas de cocina. Que como tiene textura, son buenísimas para sacar el pigmento de las brochas. Entonces, con esto voy a retirar el exceso. Y como es básicamente la misma familia de colores, me voy a ir con este moradito que está aquí. Y este lo voy a llevar de tercio exterior hacia afuera. Uy, esta no está tan buena como las otras dos. Esta sí está un poquito más parchudita. De tercio exterior. La voy posicionando encima de la rosa. Y la saco hacia afuera. Y con todo y que estoy presionando el pigmento en la brocha. Sí estoy teniendo fall outs. Quiere decir pigmento que se cae. Eso quiere decir que si no estuviera haciendo la técnica de tomar el producto y prensar. Se caería muchísimo. Punto a considerar con ese tono. Limpio de nueva cuenta. Para regresar al tono rosa que usé en medio. Y barrerlo un poquitito encima del morado. No necesariamente a manera de difuminado. Pero así el morado quedó como en sandwich. Y este morado tiene exagerado fall outs. Quiero que vean todo lo que se ha caído en esta parte de aquí. Y eso que de nueva cuenta lo estamos prensando. Entonces este morado la verdad sí cuesta un poquito de trabajo usarlo. Limpiamos aquí abajo. Y esto lo vamos a llevar hacia afuera. Lo mismo que hice en este ojo. Ahora en el otro. Tomo ahora la tonalidad blanquita color perla. Y esta la voy a llevar en el lagrimal. Es una sombra súper bonita. Y la voy a subir tantito. Ahora voy a tomar este otro tono. Y este rosita metálico lo voy a llevar aquí en medio. Y lo voy a sacar en esta colita que creamos. Bueno y también para el video. Lo mismo de este otro lado. Y saben que para tener la base pegajosita del corrector. Siento que estoy teniendo que regresar muchísimas, muchísimas veces a esta sombra. Lo cual no debería de ser el caso. Para debajo del huesito de la ceja voy a regresar a esta sombra que fue la que llevé en los lagrimales. Esta me va a dar luz. Esta sombra me gustó mucho chicos. En la parte de abajo voy a hacer un barrido con la tonalidad azul. La cual no me encantó en los swatches. Y siento que no está pintando tampoco. Le voy a ayudar un poquito a la sombra azul con un delineador. Este en particular es de Urban Decay. Porque si esta sombra por sí sola no está pigmentando. Y con esa ayudita que le dimos a esta sombra azul. El delineado abajo quedó muchísimo mejor. Ahora, en esta paleta vienen 12 sombras. De las cuales usamos 6. Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no me equivoco. Y creo que las que nos quedaron pendientes son sobre todo las neutras. Estas de aquí me gustaría mucho usarlas para un maquillaje más natural. Y ustedes están viendo este video en viernes. Yo mañana sábado tengo un baby shower. Entonces creo que me voy a estar maquillando con estas otras. Para probar un poquito más la paleta. Y ese maquillaje lo voy a estar haciendo con ustedes en Instagram Stories. Si no me siguen en Instagram es mi nombre Rosy McMichael. Así como en todas mis redes sociales. Pero la paleta bastante bien. A excepción, bueno el morado estuvo así como que más o menos. Pero las sombras moradas casi siempre son como que un ah en todas las paletas. Porque es un color difícil de formular. Al igual que el azul. Entonces necesito como que usarlo un poquito más. Sobre todo también con los tonos tierra para ver qué tal. Pero lo que probé la verdad la sentí más o menos sólida. Además tenemos que considerar el precio. Déjenme echar ojo. Cuesta $34 dólares. Entonces estoy así como que... No lo sé chicos. Me voy a guardar mis pensamientos finales para al término del video. Y oh my god. La mascarilla cuesta $20 dólares. ¿$20 dólares por esta cosita que te va a quemar la cara? No lo creo. Ahora no me voy a hacer delineado arriba porque voy a pasar a las pestañas postizas. Para poderlas apreciar mejor. Por $14 dólares tienen este set súper súper bonito. Pure para Barbie. Y así es como se ve el empaque chicos. Está súper bonito. El precio se me hace bastante accesible. Considerando que este es el tipo de pestañas que tú puedes usar 20 hasta más veces. Entonces te viene saliendo menos de un dólar por aplicación. Y son falsas de mink. Esto quiere decir que no es mink real. Sino que es una imitación de mink. Y la verdad las imitaciones de mink son muy parecidas a las pestañas de mink. Entonces son libres de crueldad animal. Y la verdad son bastante bonitas. Aunque las pestañas de mink... Ahí es donde está también toda la controversia chicos. Porque las pestañas de mink también dicen que son libres de crueldad animal. Porque son hechas con el cabellito que al animalito se le va cayendo. Entonces no lo sé chicos. Pero yo en lo personal prefiero usar pestañas que sean faux mink. O sea que son imitación mink porque son súper bonitas. Y así no tengo esta idea en la cabeza de cómo es que se sacan estas pestañas. Y este tipo de pestañas siempre tienen que ser ajustadas. Entonces voy a cortar un poco de la esquinita. Y en medio, en esta parte de aquí como pueden ver. Tiene un piquito que suele calar si no lo cortamos. Entonces lo voy a recortar. Y déjenme decirles que el cabellito se siente bien suave y es completamente mate. Lo cual es bueno. Porque cuando las pestañas postizas son muy brillosas, parecen de plástico. Bueno, vendrían siendo de plástico. Pero no queremos que parezcan de plástico. Vamos a aplicarlas. A ver qué tal. Como no traigo delineado. Es bien importante que queden bien pegaditas a la línea de las pestañas naturales. Y saben que para este tipo de look me hubiera gustado un estilo de pestaña diferente. Algo que fuera más exquisito, más cortito en la parte de adentro. Y que se fueran haciendo más largas y más tupidas hacia afuera. Como siguiendo la línea de look. Estas son como más larguitas y más parejitas todas. Pero chequen la diferencia que hacen las pestañas postizas. O sea, este ojo se me ve como de hormiguita. Y este ojo ya se me ve más abierto. Batallé un poquito para ponérmela porque son pestañas nuevas. Por eso me gustan más las pestañas que ya he usado varias veces. Porque están más hormadas a mi ojo. Y en definitiva ponerte una pestaña postiza. Cuando no traes delineador es 10 veces más complicado. Porque la pestaña tiene que quedar súper pegadita y muy por encimita de las pestañas naturales. No como cuando tenemos delineador. Que tenemos a lo mejor una décima de milímetro. Pero tenemos una parte hacia donde atinarle. Y ya con las pestañas puestas voy a aplicar rímel. Y ahí están chicos. Así es como se ven las pestañas. Como pueden ver son bastante tupidas y muy muy largas. Comenzando desde el lagrimal. Entonces este tipo de pestañas me gusta cuando traemos looks un poco más redonditos. Y que queremos que el ojo en sí se nos vea más redondo. Para este tipo de look como les platiqué hace rato me hubiera gustado otro tipo de pestaña. Y apenas ahorita después de ya bastante rato empiezo a sentir mi cara ya normal. Pero aún tocándola este lado se siente un poco más calientito que este. Pero ya no tanto. Entonces quiere decir que seguramente lo que es la no sé la irritación ya está empezando a ceder. Pero vamos a continuar ahora con algo que siento que debí de haber probado antes que las sombras. Porque yo siempre me pongo el iluminador antes que nada. Siempre preparo mi cara completamente. Pero se me pasó. Así que vamos a echarle un ojito a Dream Glow. Yo iba a decir Dream Gold pero no. Es Dream Glow. Y la caja como pueden ver es bastante parecida a la de sombras. Y el producto en sí creo que es igual por lo que veo aquí con las piedritas. Y sí es básicamente la misma temática. Esto es súper bonito chicos. La verdad en lo que es el empaque los diseñadores se sacaron un 100. Porque es como Barbie pero Barbie para adultos. En ningún momento este maquillaje se siente como de juguete. Y cuando hay colaboraciones entre marcas con otras compañías que se dedican a hacer cosas de juguete. Como por ejemplo Barbie. Es muy fácil cruzar la línea y que el maquillaje o los productos se vean como de juguete. Ahora sí que ya dije la palabra juguete muchas veces. Pero así como lo vimos en la reseña del Rey León que estuvo excelentemente bien hecha. Veo algo muy similar aquí. Siento la colección muy adulta, muy madura. Pero deja de ser, no deja de ser divertida y femenina. Ahora tengo este iluminador que como pueden ver viene en tres tonos. Este más plateado. Este es podríamos decir dorado rosado. Y este más doradito. Vamos a ver qué tal. ¡Oh wow! Hasta el teléfono sonó chicos. ¡Qué belleza de iluminador! Ahora lo que me gusta cuando vienen de esta manera es que los puedes mezclar los tres. O simplemente puedes aplicar uno o el otro. Son divinos. La mayor concentración del producto la tenemos aquí en medio. Entonces ese es el iluminador que voy a estar aplicando de este lado. El cual como pueden ver tiene un tinte rosita. Y me gusta chicos. Lo siento más tenue de lo que pensé iba a ser. Pero de que es bonito, es bonito. Ahora en esta parte de acá voy a tomar el color más doradito. Vamos a ver qué tal. Déjenme hacerme este flequillo para atrás. ¡Uy! Este doradito siento que me queda medio amarillo. Creo que de entre los dos. ¿Cómo ven ustedes? De entre los dos creo que me gusta más el rosita. Me voy a regresar al rosita y lo voy a poner en medio. Este doradito lo sentí muy tostado para mí. Porque es dorado tirándole a bronce. Ahora lo interesante de esta paleta es que siento que el iluminador de en medio es bastante universal. Entonces para chicas que sean o chicos que sean de pieles más claritas. Pueden mezclar este con este. Y para quienes tengan la piel más morenita, más trigueña. Pueden mezclar este con este otro. Entonces creo que yo... Ustedes saben que a mí me encanta parecer foco. Entonces en definitiva el de en medio me gustó. Pero siento que necesita ese... O sea ese... Ese pop de... Glow, foco. ¿Me entienden? Entonces voy a tomar un poquito de este tono que es el que siento más a foco. Y este lo voy a llevar aquí nada más. Un poquito. ¡Uy! Ok. Ya estamos hablando. ¡Mmm! Ok. Ya empezamos a hablar. Entonces te lo voy a llevar allá. De este lado también. Voy a tomar un poquito con mis dedos. Y lo voy a aplicar levemente en la punta de la nariz. Y en el puente. Me voy a saltar este pedacito de aquí. Esto hace que la nariz se vea más respingada. Y el puente más recto. Si aplicamos el iluminador completamente se pierde ese... Esa ilusión óptica de la nariz más respingada. Porque obviamente al pegar la luz, ilusión óptica aquí, pareciera que esta está más respingada. Entonces un pequeño truquito. Creo que ustedes me han visto hacerlo básicamente en todos mis videos. Y es algo que hago absolutamente siempre que me maquillo. Me llevé un poquito en The Cupid's Bow. Lo cual se ve súper bonito cuando aplicamos labiales. Y eso es el tercer y último componente que nos queda de esta colección. Los labiales. Y tengo un gloss. Ustedes saben que me gustan mucho los glosses. Y dos labiales en bullets. Las cajitas se ven así. Como podemos ver todo lo que es el empaque. Es bastante uniforme entre todos los productos. Ok. Necesito respirar chicos. Ustedes saben que hemos hecho reseñas de muchos productos. Pero estos bullets son una de las cosas más bonitas que he visto en cuestión de empaques. Vemos la marca Pure para Barbie. Es que vean. Viene en un degradado que empieza en dorado. Más bien empieza más bien plateado, champagne, dorado. Y termina en dorado, rosado. Este degradado lo siento divino. Ahora esto se siente algo rasposito. Entonces no es de esta diamantina que tiene una cubierta encima. Sino que está la diamantina puesta. Pero siento que esta no es de las que pudiera soltarse. Se siente bastante segura. Es más, pareciera ser como una lima. Por decirlo de alguna manera. Metálica. Está hermoso chicos. Creo que me faltan palabras para describir esto correctamente. Espero que en pantalla se le esté haciendo justicia a este producto. Uno de los bullets más bonitos que haya probado. Y creo que, oh my god, chequen cómo se abre. Wow. Oigan, creo que los labiales de Jacqueline también son así, ¿no? Que yo recuerdo que son exactamente iguales, pero en plateado. A ver, vámonos a buscar. Ay no amigos, aquí pura polémica. Mejor vámonos al Instagram. Ok, la idea es exactamente la misma. Solo que aquí los de Jacqueline tienen como que ese sellito ahí de sus iniciales. Pero, ¿los labiales son exactamente iguales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Son iguales? ¿O es mi imaginación? O no sé. Dejen sus comentarios abajo. Porque según yo son idénticos. Pero bueno, ya. Continuemos. Se abre muy parecido. Oh, what is going on? ¿Ya vieron este labial? Pero, ¿es un overlay o así está todo el producto? ¡Qué hermoso! Y siento que en pantalla no se ve como se ve en vivo. Necesito respirar otra vez. Vamos a hacerle swatch. Ok, ¿pinta mate? Entonces quiere decir, ok, ahí podemos ver chicos. Y espero poderles hacer un buen acercamiento. Esta diamantina que ustedes ven que hace lucir el labial tan bonito es simplemente un overlay. A la hora que nosotros lo empezamos a usar, sale el labial. Entonces, básicamente pudiéramos decir que es simple mercadotecnia. Es bonito verlo, pero al final de cuentas es mate. ¿Me molesta? No. Si en la página de internet las especificaciones es que este labial es así, queda perfecto. Es más, déjenme irme a fijar. Y sí chicos, estoy en la página de internet y dice que este es un labial semi-mate, lo cual es total y absolutamente correcto. Entonces, el abrirlo y ver esta diamantina es súper lindo, pero sabemos que es simplemente una sorpresa temporal. Este fue en el color classic. Y así es como se vuelve a meter. Creo que había visto este tipo de empaques en la marca Kiko y en Lancome. Algo que noté en la aplicación ahorita y lo voy a sacar todo para que podamos ver. Creo que ahí se va a ver que ya está chueco. Obviamente, cuando me aplico el labial no lo saco mucho para no enchuecar el bullet, pero donde lo estoy aplicando lo puedo sentir. Esto está suelto chicos. Esto venía suelto. Ok, el packaging está muy bonito, pero pues el labial viene suelto. Tenemos ahora Legendary. Legendary es un tono rosa. Ay chicos, es que se ve hermoso. Pueden ver esa diamantina, pero de nueva cuenta es simplemente un overlay. A la hora que hacemos el swatch o que empezamos a usar el producto, ese overlay se gasta. Y este es un rosa encendido. Y sí, ahorita que estaba haciendo los swatches, sí, o sea, este también está suelto. Estaba un poquito chueco. Sí noté que se había manchado de este lado, pero pensé que yo misma había barrido a la hora de hacer swatch, pero no, no es eso. En esta parte de aquí, no sé si van a alcanzar a ver, en esta parte de aquí se manchó en donde el bullet se fue de lado y pues ensució lo que es el empaque. No sé si van a alcanzar a notar que está chueco. Este lo siento un poquito más sólido que el pasado, pero sí está chueco. Ok, este está más, sí, este está más pegado, pero sí se mueve. Quiero que vean que a la hora de que tú lo, sí, donde tú haces, y estoy ejerciendo una presión mínima, chicos. Yo creo que una presión menor a la presión que se hace a la hora de aplicar este producto. Para que tengamos una referencia, déjenme sacar otro labial. Tengo aquí conmigo este labial de Kylie. Y ahora, esto es más o menos lo que nosotros sacamos cuando hacemos la aplicación. Entonces, aunque lo movemos y ejercemos presión, el bullet no se mueve. Y ahora, lo tengo ahí todo sacado y ejerzo un poquito de presión de lado a lado. Más o menos la misma presión que ejercí. En más, voy a poner más presión de la que hice con el otro y no se mueve. Estoy ejerciendo muchísima más presión y no se mueve. Entonces, y por último tenemos el gloss que está bastante, bastante grande y el grosor de este es mucho más grande que lo que es el promedio. Entonces, es bastante interesante. Vamos a hacerle swatch. Lo único que siento que no me gustaría de este producto es que para traerlo en la bolsa, pues es bastante chunky, ocupa bastante espacio. Es casi, pudiéramos decir, transparente. Y sí, puesto sobre los labios se ve bastante translúcido. El gloss tiene un aroma que no sé cómo explicarles, pero no sé si me agrada, chicos. Tiene un aroma, tiene un aroma raro. Entonces, entre que tiene un aroma raro y el tamaño, es interesante porque tienes más producto, pero es incómodo porque, pues obviamente en la bolsa esto ocupa mucho más espacio. Entonces, el gloss no sé. Pensamientos finales, chicos. Debo decirles que estaba muy emocionada por esta colección porque soy y siempre he sido súper fan de Barbie. Fui una de estas niñitas que jugó desde bien chiquitita a las Barbies hasta ya bastante grande. Tengo que admitir que tenía 14 años cuando dejé de jugar a las Barbies. Entonces, también recuerdo cuando era niña viviendo en Matamoros y cruzábamos todos los fines de semana a Bronzeville de compras. Los llevaban a Toys R Us y un Toys R Us que había en Bronzeville hace años, que cerró hace tiempo, tenía un display, una vitrina hermosa con las Barbies de colección. Y se los juro que yo iba a babear en frente de esa vitrina porque eran las Barbies más bonitas que había, obviamente las de colección. Entonces, ¿qué les puedo decir? Sí que estaba emocionada por esta colección. Vamos a empezar en el orden en el cual apliqué los productos. Yo sé que se oye muy mal, se oye muy drástico, pero es simplemente honestidad y es básicamente lo que voy a hacer. La mascarilla se va directo a la basura. No me siento cómoda volviendo a usar esto nunca jamás en la vida y no me siento cómoda dándosela a otra persona. Entonces, no sé si simplemente a mí no me cayó y a lo mejor simplemente mi piel tuvo una reacción a algunos de los componentes y a otras personas sí les va a sentar bien. Que yo diga que este para mí es un mal producto no quiere decir que sea un mal producto en general. A lo mejor a otras personas pudiera gustarle. Si alguien de la comunidad tiene esta mascarilla y alguna experiencia que contarnos, por favor platíquenmelo en los comentarios de abajo y todos denle like a ese comentario para que salga arriba. Yo lo pueda ver y le haga pen para que salga arribita siempre. Me gustaría mucho saber otra opinión, pero en la mía esto se va a la basura. No lo vuelvo a usar nunca. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por preocuparse. Han pasado 24 horas del clip que les mostré en donde tengo la cara toda estropeada. Así es como vamos. Como pueden ver todavía quedan áreas rojitas en esta parte de aquí. Tengo brotes como que de espinillas pequeños en toda la frente. De este lado tengo el parche como por acá. Entonces, así es como vamos. Ay, mi cara. Ahora, lo que es la paleta, el iluminador. ¿Qué les digo chicos? Es uno de los empaques mejores pensados. En mi gusto muy particular siento que es muy bien pensado porque sigue siendo muy Barbie, sigue siendo muy femenino, pero no es así de niñitas. No es maquillaje para niñas. Es muy obvio que es maquillaje para las personas que se maquillan. No es maquillaje de juguete. La paleta de sombras no les puedo decir vayan y corran a comprarla. El morado pues lo sentí muy débil. El azul sumamente débil. Las demás sombras sí me gustaron. He de decirles que esta sí tuve que regresar muchas veces la brocha. Pude trabajar con ella y se ve bonita. Sí, pero después de trabajarla bastante. Me gustaría saber cómo me va usando nada más colores neutros. Usando a lo mejor este glitter. Todos estos colores en la parte de arriba. De nueva cuenta, ustedes están viendo este video en viernes. Mañana sábado voy a un baby shower y me la voy a estar aplicando para ver qué tal me va. Eso se los voy a mostrar en Instagram Stories. El iluminador me gustó chicos. No es una cosa que me vuelva loca. Así de que diga, oh my god, me voy a ir a comprar dos. Así como el de Niki Tutorials para Ofra. El de Anastasia Beverly Hills también en colaboración con, oh my god, es una vlogger y se me olvidó su nombre. Ameritzi, ya me acordé. Esos son iluminadores chicos que me han gustado tanto que es, vayan y corran a comprarlo. Y vayan y corran a comprar dos porque son ediciones limitadas. Este la verdad es bonito, lo recomiendo. Sí me gustó, lo voy a seguir usando. Siento que les puedo decir que de esta colección nada, no siento que nada es algo así de que vayan y corran a comprarlo. Los labiales. Entonces, el empaque más bonito que yo haya visto en labiales nunca, yo creo. Me moría de ganas que esto funcionara porque esto para traerlo en la bolsa es divino. Que el labial se barra y que el bullet y el producto en sí esté aguadito y esté corriendo de lado a otro, eso no me gustó. Ahora, pudiera a lo mejor entender si este paquete hubiera estado afuera. Hace mucho calor y estuviera derretido, pero no chicos. Este paquete tiene adentro en aire acondicionado un par de días, si no es que más, porque tiene varios días que este paquete me llegó. Entonces, ¿qué les puedo decir chicos? El gloss es un gloss transparente. Es bonito, pero nada así espectacular. Las pestañas me gustaron. Creo que de todo, algo que sí les pudiera decir, esto me gustó muchísimo, son las pestañas. No necesariamente para este look. Para este look hubiera elegido otro estilo, pero de que son bonitas, son bonitas. Y me siento extraña con esta reseña chicos, no sé. Me dejó un sabor como raro de boca. Y yo creo que porque comencé literal con la cara súper irritada. Ya a este momento chicos, ya han pasado aproximadamente como hora y media, hora y 45 minutos de que yo comencé a hacer esto. Entonces, hora y 45 minutos después ya siento mi cara bien, ya la siento normal. Este lado se siente de la misma temperatura que de este lado. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Entonces, obviamente pues hice este video algo irritada, pero aún siento que mis opiniones son bastante justas. Con la cara irritada o sin la cara irritada, esas son mis opiniones con cada producto. Pero bueno chicos, si este tipo de video les gusta, no se les olvide darle manita arriba, suscribirse. Si es que no lo han hecho. No se les olvide participar en la rifa. El link se los voy a dejar en la cajita de información abajo. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Y nos vemos prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, miércoles, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Mua, bye. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Like in plastic. It's fantastic.